1, 2, 3 Quedo bien ahí en el conductor, ¿no? Ella no quiere más mi pito Dice que otro ya encontró Y que además se aburrió del mío Una chequera la confundió Por más halagos que tuve de ella en esos días De maratón La danza y bubión Esta historia no es ninguna joda Siempre al principio marcha todo bien Marcha todo bien La tuya es la más grande Sos un gorila Te hacen sentir que sos un robocop Por más halagos que tuve de ella en esos días Nada sirvió Nada sirvió Nada sirvió Gastón de Avere de la guitarra eléctrica Por más halagos que tuve de ella en esos días Por más halagos que tuve de ella en esos días Nada sirvió Nada sirvió Nada le sirvió Nada le importó Nada le sirvió, nada le importó, nada le sirvió, estoy confundida No hace tiempo, no marcha bien No hace un reclamo continuo, ya no hay verga que le venga bien No aguanto más sus caprichos Otra loca en mi casa Todos los días me pasa pidiendo plata O hacerle regalos todo el tiempo, ¿qué carajo te pensaste, nena? Otra loca en mi casa Se han heredado un cordón de España No aguanto más sus caprichos Otra loca en mi casa Todos los días pidiendo plata ¡Me voy! ¡Pero te dejo en pelotas, hijo de puta! ¡Buen amor! Vamos al campo, a descansar No tengo nada, 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 nada que jalar de vacaciones Me quiero ir a ver la foca, si es casi no la feliz No me banco las hormigas Por favor, mándame el raíz No sé qué día El gente puede cantar, ¿eh? Lo sabe Con este No tengo seca No tengo gas Y la heladera no funciona porque no me lloro la comida No hay más Estoy en medio de la selva, esto no le apuesto más No me banco las hormigas Por favor, mándame el raíz ¡Ay! ¡Vamos, hasta ahora, todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué poli, pol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Cuando no creas luz Duro me va a entrar en tu casa Y ahora si viene la parte.. Me quito de huevo me quedan acá No sabes la que se armó Los rajes del traste No te confíes cuando pasas de bajar No seas tan solamente Como me pasó, ese curso a mi No podía cagarme así Tengo un imán con la flora Me levanta las cuatro Yeah Another one by the dust 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 Batería Ahora todo tiene que Queda sola la banda Un héroe va a entrar en tu casa con todo Un héroe va a entrar en tu casa 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 Sí, cuando no creas tú Un héroe va a entrar en tu casa Sí, cuando no creas tú Un héroe va a entrar en tu casa ¿Qué ganas de gargar? ¿Qué me vino justo en este lugar? Quizás fue el yogur o el mate lavado ¿Qué ganas de cagar? ¿Qué me vino justo en este lugar? Hay algo dentro de mí que me está violando Estoy incómodo, no hay papel Le pregunté a todo el mundo y nadie tiene Tengo que conseguir, me está violando Sacrifiqué mi calzoncillo Y sentí un gran alivio Al sentir que ya no soy más Al saber que no voy a estar No estoy incómodo, no estoy incómodo No estoy incómodo No estoy incómodo, no estoy incómodo Sacrifiqué mi calzoncillo y sentí un gran alivio al sentir que ya no estoy más Al saber que no voy a estar ¡Incómodo! Odio el momento de ponerme el cumulón Odio el momento de ponerme el cumulón Odio el momento de ponerme el cumulón Salí a tu casa, recontré en servilo Todo venía bien, se me pasó y un vino No esperabas en tanga, se echa una loba Todo estaba especial para darnos de bomba Es el bolsillo donde siempre tengo un forro Aparece una marca misterio sin dato alguno Me intenté poner, se secó en un segundo Además estrago un lingo asesino en el apuro Odio el momento de ponerme el cumulón Se me muere la pistola y voy a decir que te pasó Odio el momento de ponerme el cumulón Se me muere la pistola y voy a decir Odio el momento de ponerme el cumulón Otro tiempo es de cortarme el cumulón Mejor opción es intentar asificarlo mejor opción es intentar asificarlo Odio el momento de ponerme el cumulón Odio el momento de ponerme el cumulón Oye pana, oye brad Yo no hago caso en lo que hablan los rumores de mí Pues soy bien hombre, de nacimiento machito mi nombre Y tú, mujer, lo que tú dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échale un ojo debajo de la cintura y verás No hay cuestión de talla, por lo importante que nunca me falla Y bien tú sabes, cuando entro a vestidores Soy el aplauso de todos los sectores Lo que yo llevo, lo llevo con altura Lo que tú hablas, tú acosé la pula, el woman No es mi condición, lo que te falta es un buen revolcón Le tengo que presentar esta magnífica banda Que me acompañan los motores, los tres pistones Tres cilindros De los barrios marginales, la avenida Italia para el otro lado Sacado de Emmaus, fui a comprar un piano roto y me compré del bajista Pero andaba bien, lo saqué de la pasta base con mi organización Señor Carlos Tito Silva Navaja Que lo parió, ¿no? En la batería Desde Colonia para el Mundo, amigos Valió la pena el giro del queso que le hacía semanalmente la madre Mientras estudiaba Ahora se dedica a los tambores El señor Nicolás Constantini, la batería Y en la guitarra me falta El responsable El padre de la banda Madre y tutor El más anciano también El más curtido también El señor Gastón Tabereda en la guitarra eléctrica Música 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 Toca el puto, eh Odio el momento de ponerme el condón Se me muere la pistola y me decís que te pescó Odio el momento de ponerme el condón Muere la pistola y me decís ¡Wah! Muchas gracias, queda menos Tres temas y dos inflables con ustedes Vamos a hacer un tema De bufón y uno Para cerrar, el último tema de tres en uno Se llama una patada en el choppe Pará que tiene que prender El plato burlador No me pise los lentes, papá Está todo bien, pero no me pise los lentes Ah, prendió Sacame agudo, dice No te puedo Todavía con esas pretensiones Tocan dos temas ahí Pará Está bien, todo bien Está bien ¡Gracias por ver! Déjame entrar en tu discoteque Son muchos años pensando en la sombra Cómo volver a brillar en la pista Siendo sincero y sin ser egoísta Déjame ir a tu festival Quiero empaparme del sudor de las masas Con astruismo como un dirigente Cantar canciones del dolor de la gente Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo Déjame entrar en tu interview, aunque en verdad nos veamos amigos Prometo hacer la música que te gusta, que hable de amor, de clima y de la fruta Déjame ser el artista del año, tengo glamour tatuado en mi trasero Como no estar rebelde e inocente, ser porquería y saber que se siente Está buenísimo, está buenísimo Bueno es llegar al fondo, rebotar y resurgir Con los códigos bien puestos, aplaudir y convivir Bueno es saber que puedo, ser aún lo que quiero ser Aunque es mucho más bueno Mamarle todo y seguir la corriente Está buenísimo, está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo, está buenísimo Bueno, bueno, tienen que gritar, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ahí va